Música Estamos a como a 10, 15 kilómetros, bueno unos 10 kilómetros de la unción de los cachecos en un lugar denominado La Laguna, es una propiedad privada, no sé quién es En este lugar, una fosa clandestina reducida porque quisimos trabajar como trabajamos últimamente, apoyándonos con la antropología. No se pudo porque estaban los restos óseos revueltos. Tenemos en el interior de la fosa dos pantalones, uno de color azul, y uno de destililla. Aquí están los cuerpos que encontramos. ...personas asesinadas en este sitio, el bono, el que es pasado martes 20, pero fue localizada una persona de alta, allá precisamente, la del venadito, la que usan los ricos nada más, y un pantalón de mezclilla. Por eso deduzco que pueden ser tres cuerpos. Tenemos tres playeras, una de resaque, una de color, una negra de la marca del venadito. Es una marca americana. De un venadito se cansa saberlo, ¿verdad? El venadito blanco, aquí está, aquí está un cráneo, acá afuera está otro, y abajo de esta playera pudimos observar que se podía encontrar otro cráneo. Por eso podemos deducir que pueden ser tres cuerpos. Gracias. 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 Gracias.